La venganza será terrible Buenas noches a todos Así comienza la venganza Aquí están en la mesa de trabajo Patricio Barton y el artista antes llamado Guilespi ¿Qué ideas vagan por los desiertos corredores de vuestras mentes? Buenas noches Yo lo que estaba pensando es la posibilidad de que este programa se estire una hora más ¿Pero de dónde salió eso? Yo iba a pedir que se redujera Apenas si nos da el aire Vio que ahora todo es corto Sí, por eso ¿Te parece? A mí me suena todo largo, largo, largo Pero es por eso, por la cultura de la cortedad Todo parece largo porque hay una exigencia de lo corto Igual le digo una cosa En el cine se está empezando a usar la película larga Sí, dos horas y media A veces uno es re Demasiado larga Y hay también un detalle cinematográfico de las películas mediocres En el medio de la película la película toma el rumbo incierto de los tomates Sí Usted ve una película y parece más o menos interesante se plantea un caso se plantea un conflicto y uno dice bueno ¿Cómo se va a resolver? Y de golpe Chau aparece un vampiro Sí Un tipo que nadie esperaba Y la película lejos de ganar interés en realidad pierde consistencia Esa es una cosa Es un recurso Sí Que bifurca y no vuelve No vuelve por ninguna parte Sí, no vuelve más Se pierde No vuelve más Sí, sí O cambia de época insólitamente No, pero eso es más raro Yo digo La película toma un rumbo generalmente fantástico Sí Qué sé yo Empiezan a haber cosas en la casa extrañas Sí Pero si era una película de fantasmas y de casas embrujadas me lo tenés que indicar Antes Claro Porque hay unos Recursos Recursos que van incluso de las letras de la tipografía que se usa Sí, sí Pasando por la música la presentación Exacto Y la música por ahí al comienzo sugiere otra cosa romántica Una comedia dramática Y no te dijeron los tipos que era de terror De golpe apareció eso pero no agrega Claro No, no Ahora está de moda eso en el género del terror A mí no es un género que me guste mucho No Pero en el género del terror ahora empezó a ser más así Claro No empieza Es un terror más doméstico Sí, bueno Aparece en el lavarropa de su casa el terror Sí Y no está anunciado en los primeros minutos Eso le hace perder consistencia Sí A las películas Si vos querés hacer una película disruptiva Sí Entonces tenés que hablar de Kaufman de los hermanos Cohen de los ciertos cineastas Sí que trabajan de esa manera Ahora Si vos haces una película mediocre cualquiera y encima se te da por hacerte el disruptivo Bueno Ahí Todos juntos Estamos en problema Estamos en problema Bueno Pero discúlpeme ¿Y por qué? ¿Por qué hablo de las películas? No, ¿sabes por qué hablo? Porque yo me doy cuenta que hay muchos oyentes Sí Que quisieran que el programa se prolongue una hora más Bueno, mire Pero ¿sabes qué? Yo tengo una vida Bueno Bueno, viejo Tengo que volver a mi casa en algún momento No, pero es sencillo Usted sabe donde vivo yo No, ya Pero más tres colectivos Pero desde el punto Se me va el sueldo en colectivos Real Ahora real Yo si fuera productor del programa se agrega otro bloque de humor supongamos Sí Otra refle Claro Una segunda Pero esos son dos programas casi Y el sordo Y otro sordo Y el sordo O sea, dos programas No, no Yo agregaría así un bloque en donde cada uno dice lo que hizo hoy Entonces usted me dice lo que hizo hoy No es tan divertido Está en todos los programas Sí Menos en este Yo opino de lo que se puso Usted Ah, claro Digo Uy, se puso esa campera Yo me había comprado una y entonces le cuento Y después consignas Por ejemplo ¿Cuál fue el peor papelón de su vida? Sí Este Usted qué come Qué le gusta comer y qué no le gusta comer Sí Qué cosas no come afuera Está muy bien Ves que se hace solo Cómo se lleva con los mozos de los restaurantes Se hace solo el programa Sí Y listo No, pero no este Bien Como quiero que sea Bueno Atención Porque ya empezamos con el programa con distintas cosas Aquellos que quieren ver la actualidad del programa Sí Entran a la página de internet Sí, señor Con la fecha A lavenganzaseraterrible.com Porque ahí están todas las fechas las presentaciones La forma de acceder a nuestro canal de YouTube y el canal de Spotify a donde recomendamos Voy a agregar algo más un énfasis Suplicamos que se suscriban Es de forma gratuita Pero a nosotros nos beneficia porque se educa el algoritmo Aparecemos más Exacto Teatro Gran Vía de Madrid Sí Y las entradas están en grupos media las que quedan o ingresan a lavenganzaseraterrible.com Y ahí mismo digo para la gente de Valencia Atención porque ya la otra semana estamos en Valencia En Valencia En el Teatro Olimpia 21 en el Olimpia Y el 25 en Barcelona en el Teatro Apolo A no olvidarse A no olvidarse Tengo un dato para empezar Perfecto Que vi yo creo en un documental por la televisión si es que no en algunos de esos informes que aparecen en el celular en YouTube Sí Y se trataba de ver cuáles eran los 10 países top de gente guapa Ah interesante ¿Cuáles eran los 10 países donde había gente más linda? Es un poco polémico Es un tema ¿Por qué polémico? Primero porque ¿Quién decide si sos lindo o si sos feo? No, y las nacionalidades Es discriminatorio Tiene razón Tiene razón Todo lo que quiera Pero el tema tiene cierto interés por lo siguiente Adivinen dónde estaba la Argentina Yo me imagino que es mitad de tabla para arriba pero no sabría Cuarto Para mí también Muy bien Y para mí Brasil también También Y adivinen quién gana Estados Unidos No No Ah Puede ser algún país de Europa del Este Italia Ah, claro Italia Claro A mí me parece para arriesgar al total para arriesgar a la marchanta algo que ya se presenta como poco serio que aquellos lugares en donde hay mucha inmigración están favorecidos en este punto Sí, claro Porque hay una La mezcla genética da mejoras también Y todo ese mestizaje puede dar algo interesante Pero sin embargo en Italia no hay tanta inmigración No, esa sería la excepción Pero Pero hay que ver si es cierto Pero en Italia hay inmigrantes italianos en otros lugares Sí Claro, bueno precisamente Por eso posiblemente la Argentina esté bien ubicada también Bueno, cuidado que ahora Italia sí tiene mucha inmigración Sí, puede ser De hecho es el país europeo con más apertura Sí, claro a los inmigrantes y ya hace bastante tiempo así que ya debe haber ahí una Bueno Pero le digo este dato Sí A mí no me interesa demasiado porque aquí tenemos unas instrucciones para ser más lindos Eso es lo que queremos Bueno Para ser más lindos Aún más lindos Todavía más lindos de lo que usted es Estamos en el podio y aún más lindos Señor Usted que nos está escuchando Sí Que es lindo Sí, bueno Claro Porque los oyentes de nuestro programa son de los más lindos y hay un estudio también Bueno No sé quién hizo el estudio Las oyentes y oyentes de nuestro programa Sí, señor Están ubicados en el top five Yo le voy a hacer una pregunta Vamos a hablar a calzón quitado Bueno Tampoco Una cosa que sea lindo otra cosa me parece grosero No, señor Las personas Incluyéndonos a nosotros pero creo que es algo de las personas en general ¿No se perciben un poco más lindo Yo sí De lo que son en realidad Yo me veo en el espejo y soy más o menos lindo Nadie se ve más feo Me muestran una foto mía y soy feo ¿Vieron qué pasa eso también? Uno se ve después en una foto y dice Ah, pero yo soy así Yo en el espejo me veo más flaco Porque usted en el espejo elige la situación pone la cara Por eso a mí me gusta la selfie Porque uno va buscando su ángulo Ah, claro Uno sí Su cara Usted finge una cara más inteligente En cambio cuando te sacan una foto y vos no te estás viendo por ahí estás poniendo una cara que no te conviene Es terrible No te conviene Uno a veces pone cara de canchero y bien mirada es de estúpido Sí Es que siempre como todos los cancheros La cara de canchero siempre va a ser de estúpido Bueno, pero acá hay una serie de consejos dados por expertos Sí No se saben qué y que pueden ayudarte a ser todavía más lindo de lo que sos No sé si es para hombres para mujeres o para todos Bueno Bueno Primero cabeza erguida y mentón inclinado Eso para todos Para todos Tanto hombres como mujeres Así Cabeza erguida y mentón inclinado No son contradictorios Es que ¿Inclinado para dónde el mentón? Porque no lo aclara Si lo inclinan para abajo ya no tiene tan erguida la cabeza Pero esto es algo que tener en cuenta La gente uno la ve por la calle están todos torcidos Sí Con los hombros parece que estuvieran vencidos Sí, señor Es que el hombro para adentro el hombro caído Sí, es muy es muy contemporáneo Y van mirando para abajo Acá dice que el mentón tiene que mirar hacia arriba apuntar hacia arriba Esto es un estudio hecho en la Universidad de Newcastle Bueno Hay un ángulo Ángulo que inclina la cabeza hacia arriba y ese ángulo ¿Qué? Te da el triunfo o el fracaso en tu carrera de lindo A mí me parece que Está bien, tiene razón Es muy altanero Es muy altanero también ¿Así? Sí, sí ¿Qué tal? Parece un capataz de una estancia Sí, así es Pero además que no ve nada de si se le cae algo No ves No ve nada No Este ángulo ¿Cuál? En el cual usted inclina la cabeza es un factor importante a la hora de valorar el grado de atractivo de las mujeres y el mundo de la fotografía y la moda han sabido explotar este ángulo ¿Cuál? Este Mira, a mí no me parece Sí, sí, sí La explotación del ángulo John creo que está hablando de masculino y recuerdo fotos de revistas donde está está el tipo como mirando al horizonte en la foto de los modelos Pero eso pasa yo le digo en cambio si usted se encoro y mira para abajo Bueno, no, para abajo tampoco Eso Sin embargo, ojo es una actitud que que por ahí te permite entrar en algunos lugares No, pero que es todo encorvado Como encorvado como triste Pero eso No, no sé En algunos lugares de puerta baja No, que por ahí una mujer que quiera tener adoptar no sé Usted despierta la compasión Eh, bueno eso No, eso Yo en ese sentido soy muy partidario de la compasión Cuando voy a los bailes trato de despertar la compasión Pero no tiene nada No quiere un hombre No quiere un hijo No quiere un hijo Quiere un hombre Yo soy muy partidario del que te cuesta No Pero va a recibir la limosna Sí La limosna Así es Hay un refrán que dice por limosna no Yo sí Claro Agarra igual Agarro viaje Lo que sí es ¿Vio las mannequén? Exacto Estaba pensando Que caminan por una pasarela van mirando a una por encima de la línea de horizonte Exacto Pero no es que levantan el mentón No, no, no Y después ponen cuando llegan al final de su recorrido los brazos en jarra Eso no es lindo Y hacen un movimiento para un lado para el otro como diciendo mirá lo linda que soy Soy y no te doy vuelida Y ahora me voy dan la media vuelta y se va para atrás Caminando medio con las patas cruzadas Y a mitad del camino vuelven a girar Sí Como diciendo No se olviden de mí Tiene razón Y continúan No me simpatiza eso Ahora le hago otro comentario En la calle en la vía pública Sí Una mujer que va caminando erguida y como casi bailando Sí Dueña de la avenida Santa Fe Se da vuelta a toda la calle para mirar Sí Se da vuelta a toda la calle Yo prefiero la mujer que anda por la calle y no las modelos o profesionales de la belleza La mujer normal digamos La mujer la que atiende Sí, sí en un comercio ¿Quiero darnos la dirección? No ¿Del comercio? No, quiero darle el target No, me gustan más que las actrices Es decir que claro que es una belleza natural que no está producida ni está Digo, tal vez sí pero no forma parte de de cierta profesionalidad de la belleza Claro Muy bien Muy bien Y a mí me molesta un poco Muy bien Digo yo que Sí, sí que tengo menos arrastre Bueno, pero puede ser profesional igual La importancia de unos dientes blancos y sanos Eso es importante Cero Sí, además se han pasado de rosca porque ahora hay artilugio para pintar los dientes de blanco Son todos sanitarios férrum Los políticos se hacen mucho los dientes Últimamente Te arreglaste los dientes Te arreglaste los dientes Bueno Sí Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué deseaban? Mira Yo quiero mejorarme ¿En qué sentido? Bueno En el sentido verdadero aquí no es No, no En el sentido estético Ah Porque me dijeron que estoy me dijo una novia que me dejó ahora pero me lo dijo en su momento No, no importa Me dijo ¿Sabés qué pasa Mario? Su nombre es Mario Sí, sí Perdón ¿Usted quién es? Mi socio Claro Ah, no sabía porque No vio que decía consultorio Gómez y Rinaldi Claro ¿Usted es Rinaldi? No, Gómez Él es Rinaldi Bueno, escúcheme Rinaldi Mi novia Sí Me decía ¿Sabes qué pasa Mario? Vos estás desaprovechado ¿Estás qué? Desaprovechado Ah Dice que yo en Hollywood podría haber tenido una carrera de galán Mirá vos ¿Y en cambio dónde fue? Lo que pasa que Al correo No y está bueno uno vive en los suburbios Es cierto que a simple vista usted se ve que no se No dice nada No se quiere mucho No dice nada No se quiere Es eso Usted dice Sí, porque veo el pelo desordenado El cutis no lo tiene tampoco muy bien El cutis Un poco sucio No, no Lo que pasa me salen granos porque yo tengo una como mucha grasa Ah, bueno Olvídese de Hollywood Bueno Está bien Nosotros vendemos acá al lado Sí Hay una casa que vende unos sándwiches Sí Se llama Olvídate de Hollywood Es buen nombre Está muy bien el nombre Bueno, pero a mí me dijeron que ustedes dan una serie de tips De tipos No, de tips Nosotros somos asesores estéticos Para optimizar lo que uno trae contra la naturaleza ¿Qué trae? Lo que trae por la naturaleza En primer lugar lo que yo noto estoy hablando con Rinaldi Sí Entró con la cabeza muy gacha ¿Muy qué? Con la cabeza gacha Ah Bueno Cabeza gacha Lo que pasa es que tengo un problema cervical Bueno Que si yo me enderezo estoy gritando directamente estoy en un grito todo el día No puedo estar puedo estar un rato Pero va todo el tiempo mirando para abajo Acá cuidado porque nosotros tenemos unas correas que casi ni se ven Ajá que es como un arnés que usted se pone alrededor del balero Unos tensores Después se tapa un poco con el pelo y le agarra el mentón Sí Se lo tira para arriba y las tiras van para atrás Y atrás como un cinturón Se las ata como un cinturón Usted queda así Con la cabeza para arriba No queda muy rígido porque si se me cae algo me tengo que agachar No, no puedo Le pide alguno Claro, es imposible Tiene que ir con un amigo que se agache por usted Que todos tenemos a un amigo que se agacha por nosotros En realidad usted las piernas las puede flexionar hasta donde quiera Sí, pero me queda Es lo que no puede el torso Claro, pero todo el torso tan Duro Tan duro Usted se hace cuclillas y agarra para lo que se le cayó Porque yo trabajo en una lancha en el Tigre una lancha colectivo Ah, colectiva Sí Y está colectivo ¿Trabaja la parte del manejo o Sí No Venta de boletos Claro No Ayudo a la gente a subir bajo mercadería Subo las cosas bajo las cosas O sea Changarín No, Changarín no Asistente Asistente de pasajero El menos jerárquico Pero ustedes miden la jerarquía de la gente por cómo trabaja de lo que trabaja Y bueno me dijeron que se dedicaban a lo estético Pero nosotros estamos asesorando empresarios políticos Los políticos más conocidos que ven la televisión Nóbleme un político Pasan por acá Preferiría no hacerlo Pero no ahora que se usa el político no político Bueno también lo producimos Es la peor forma de ser político Sí Yo como asistente de pasajero de lancha podría tener perfectamente una carrera política exitosa Claro Pero no sé si con un arnés como el que me dice usted Claro porque le van a decir ¿sabe qué? Que a usted lo maneja Y claro Que lo tienen como un caballo encillado Le pueden poner incluso como apodo caballo encillado Sí Y además me tengo que mover en el trabajo ¿Cómo hago con el arnés? No Yo lo que haría en principio es primero emprolijar un poco la barba Sí Porque parece Usted parece que si no se hubiera decidido entre afeitarse o no afeitarse Claro ¿Ve que tengo además soy un poco lampiño? Sí Entonces no me crece Tiene raliada la barba parece pulillera en un punto Bueno no sé Voy a hablar un momento con mi compañero No le digas no seas tan violento Bueno pero Efectivamente parece un croto el tipo Pero Despeinado La barba toda larga Pero Vendese que él se quiera un poco más porque si no le agarra la depresión y se va Tiene razón Bueno Es una lo que se llama la barba de dos o tres días la barba desprolija la barba sensual la barba svash Claro Como un lingera No No Como un yuppie de los ochenta Me han dicho que es así Yo me estoy cuidando y Bueno Porque me dijeron que es más sexy tener una barba como un descuido programado Un descuido Un elegante desaline Que no esté todo en su lugar ni todo demasiado limpio Un poco Pero cuidado porque a la larga lleva la suciedad lisa y llana Pero a mí me dijeron que tiene una carga sexual Eso ¿Quién? No Esa conducta ¿Qué sería una carga sexual? Porque lo voy a entrar caminando Está medio medio corvado No Bueno señor pero la carga sexual Usted No tiene callos plantales ¿Cómo es? Yo veo que no me están tomando en serio porque uno viene con el corazón abierto Además Sí señor a ofrecerse para escuchar los consejos Nosotros lo podemos mejorar mucho Sí Por empezar dientes blancos y sanos Eso paso Eso No quiere No Sin embargo mire que así como los dientes blancos y sanos tienen un aspecto así de Pulcritud prolijidad limpieza No, no me iba a referir a los artefactos del baño Sí a los sanitarios Los dientes suyos también parecen artefactos del baño pero cuando están oxidados Claro Parece mueble de madera Claro Bien O Acá dice ¿Tiene alguna cicatriz el señor que quisiera sacarse? ¿Le muestro? Sí A ver Por favor Mire Mire lo que es esto Ah Esto es una cicatriz No señor por favor Eso es la naturaleza Esto Esto Parece un cien pies Porque bueno tuve ¿Qué le hicieron? Lo cosieron Claro Lo cosieron mal Lo peor de una cicatriz es cuando uno lo cosen Sí La verdad que hay hay médicos que parece que fue una pelota con tiento Sí Bueno por eso le digo mire como me dejaron Y le dejan el nudo afuera Con desidia Está hecho con desidia Casi incluso le hacen un moñito Igual le digo que eso con maquillaje se disimula perfecto Se disimula esto Con maquillaje Sí Se disimula mucho hablando de otra cosa Bueno pero sí no voy a hablar yo de la cicatriz Claro Porque acá porque estamos en una reunión así pero usted cuando conoce una mina no le diga Mira la cicatriz que tengo No No pero uno puede decir crear una historia Exacto Si eso es lo mejor La historia que usted lo deje en un papel heroico Claro Y la cicatriz entonces pasa a ser un elemento de atracción Claro Por ejemplo enfrenté a dos ladrones Claro O estuve en la batalla de Gettysburg Sí Aunque hace mucho tiempo No eso claro es mucho Bien Acá dice cicatrices son sexys Pío que depende de cuál Claro En la universidad de Liverpool Bueno Sí Muy bien ¿Recuerda? Sí Negro y azul Son los colores del glorioso Liverpool Bueno Ahí se efectuó un estudio que terminó revelando algo sorprendente Se cayeron sentados Sí Los hombres con el rostro marcado por alguna cicatriz resultan más atractivos para muchas mujeres Sí Ninguna de las cuales está en este salón Sí ¿Sabe qué es? Porque usted si porta una cicatriz de esa Claro Puede decir ¿Querés tocarla? Sí Acabo de llegar Sí ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No 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 se apresura ¿De qué hablaban? De las cicatrices porque en general en la cicatriz no son peludas No Son suaves Sí Y tienen surcos es un surco en general Sí Es fácil transitarla con el dedo digamos Y hay algunas que quedan bien hay caras que son muy masculinas Hay que trabajarlo un poco con la cicatriz Claro Sí Sí Ahora ¿Cómo la trabaja usted? Y a veces la hace un poco más larga para que llegue se junte con la ceja Claro Para que haya una solución de continuidad Bueno pero es mucho eso ¿No? Qué sé yo ¿No? Y después además tiene bueno el poder tocarla y la historia como hemos dicho Y la historia Bueno ha pasado con muchos ex boxeadores que le quedaron cicatrices y fueron tipos muy sexys Ahora si a usted le hace por ejemplo se pelea con el zorro Sí Y le hace la zeta Sí No queda bien No queda bien porque enseguida se dan cuenta que usted estuvo en contra del zorro Claro Esa fue una víctima Tiene la espalda aparte Ah no la cara también la decía él ¿No? En cualquier parte En cualquier parte Sí Pero creo que no a los cuerpos No me parece Dejaba marca en los lugares No dejaba marca en los lugares Claro Sí Sí Imagínese Bueno Atención La importancia de ser un hombre tranquilo dice aquí Así que la actitud sosegada Eso gusta mucho Sí Más bien perezosa No, no Parece que seduce a las mujeres No es distinto la pereza a la tranquilidad Casi lo opuesto La tranquilidad es que como que ese tipo tiene todo bajo control Y me va a dar seguridad a mi de ser la mujer De ser la mujer según la visión del hombre que cree eso que acabo de decir Claro Yo nunca he visto una mujer que busque seguridad Sí Todas las mujeres que yo encuentro buscan juventud y belleza Sí, bueno pero esa cosa de repente van la pareja en un auto boom chocan Sí Y el tipo se queda Quedate tranquila Quedate tranquila Mientras incendia el auto Ay, bueno mi amor Desde afuera se lo dice La tipa está atrapada Ahora es que estoy llamando a la policía No, pero sí Bueno Eso en todo Si el tipo se desespera no sabe qué hacer Claro Lo que uno se le nublan los pensamientos No sabe qué decisión tomar Bueno Pero ¿Eso se refleja en la expresión? Sí Que usted llegado al caso sabría qué dirección tomar Sí, sí O qué decisión tomar Creo que sí El problema es que lo que puede pasar es que el tipo en realidad era un tarado Claro La mujer se puede llegar a engañar creyendo que Bueno pero si usted parte de la base de que la cara no garantiza nada tenemos que cerrar este negocio No, bueno Pero digo esta actitud de tranquilidad Por ahí la mujer dice Está subiendo toda la gente al avión mi amor Está subiendo Vos tranquila Vos tranquila Tranquila Estoy tomando este cigarrillo Y se va el avión y el tipo era un tarado al final Bueno Perdimos el avión Rubén Vos tranquila ¿Vos tranquila qué? Perdimos los pasajes todos Bueno, pero ahí él subestimó además Claro lo que ella le dijo con lo cual es doblemente imbécil Cambiando de tema Dice El rojo es tu aliado ¿Qué rojo? Seas mujer o hombre U hombre Ah Bueno U Porque el rojo Seas hombre u mujer Sí El rojo vio que es el color de la pasión Sí Pero a un hombre no sé si le cree ¿Usted qué usaría rojo? Además de ese slip Por ejemplo una corbata roja puede andar ¿Sabe lo que hay? Rompe Una corbata roja está bien Sí Una corbata roja sobre un traje negro por ejemplo Se le parece de Michele pensando al borde de la cancha Bueno Alguna buena campera roja como si fuera una campera de la escudería Ferrari puede quedar bien también Es un poco un poco fuerte el rojo para mi gusto Me parece que no sé Yo además de la corbata no sé No mucho más No mucho más Vos estabas pensando La ropa íntima sí ¿Pero roja? Pero roja no sé Es muy de canchero No sé No sé qué decir Pero Rojo y de de esas telas como sedosas Ah sí Buenas tardes Que brilla ¿Qué calzoncillo está buscando? Yo bueno sé que ustedes hacen calzoncillos de autor ¿Verdad? Sí, sí De autor anónimo No, me dijeron que son artesanales que los hacen con sus propias manos Sí Miren No, sí está bien Con esta mano No Con esta mano le pegué a mi hermano Yo quiero con algún detalle me gustaría por supuesto brillante el calzoncillo Es para una ocasión especial Y sí ¿Para qué? Bueno, pero no se la va a poner un solo día el señor Por ahí el señor se está por cazar No, estoy En la noche de boda quiere impresionar A mí me gusta ¿sabes qué? Tener calzoncillos con motivos ¿Vio que hay con dibujos muy pequeños en el calzoncillo? No Sí, sí, sí Pero ¿cómo? ¿No vio? Sí No, porque no veo muy bien Bueno Son muy pequeños los dibujos me parece que son unas rugas naturales del calzoncillo No, señor Yo tengo una A veces mira una cosa y dice Mirá qué lindo dibujo y no es un dibujo Yo tengo uno de todos torrecitas y feles Sí, claro Muchas torrecitas y feles En distintas partes ¿No? Puestas así Sí Nosotros tenemos Como un mosaico Uno que tiene rombitos Bueno Con rombitos Por ejemplo Rombos Puede ser Pero a mí me gusta con monumentos Históricos Históricos de ciudades Claro Entonces quiero la Estatua de la Libertad por ejemplo La Estatua de la Libertad Ah, mire Aquí tenemos este Sí Es clásico Esa seda Pero mire la Estatua de la Libertad Claro Pero tiene una sola Claro Tiene una gran Estatua de la Libertad Sí Sí ¿Y cuántas quiere que tenga? No, yo quiero Adelante tiene la Estatua de la Libertad Por eso, pero yo quiero Atrás tiene Mire la antorcha No, pero esto es A mí eso me parece grosero Discúlpeme que se lo diga así Se lo digo Bueno, está bien Déjese este No, pero ese no dice nada El Martín Fierro Sí ¿Qué es? Me parece Es seda importada Mire lo que es Mire lo que es La suavidad de esto La suavidad de la tela Prácticamente va a sentir Te lo pones y no sentís que lo tenés Nada Bueno, pero ¿Qué me dice de la transpiración? Es lo peor que puede tener un hombre No, bueno No Me refiero a la tela No absorbe ¿Usted qué quiere? ¿Que la absorba o que la rechace? Claro Claro ¿Qué conviene en un calzoncillo? Porque si le absorbe todo Tampoco absorba Lo que pasa es que si la rechaza empieza a gotear por las piernas La transpiración Usted se sienta en un sillón que usa las piernas y por el pantalón sale una gotera Claro De sudor Pero es un pañal de reta Se puso los calzoncillos que la rechazan No, a mí me parece que el calzoncillo tiene que ser un término medio entre la sujeción y la libertad Se lo voy a decir así Que uno pueda estar tranquilo también Pero tampoco todo Tenemos los calzoncillos de toalla pero esos no se los ofrecemos No Esos son de Los jantén Se lava la cara No tiene con qué secarse Y siempre es una una forma de salir de la puga Sí Cuando sale de la formación oficial de calzoncillos va a ser repasador ese Sí, claro Es candidato a repasador Pero cuando el visitante descubre que usted seca los cubiertos Sí Con lo que fue un calzoncillo Sí Y bueno Posiblemente se vaya antes de la sección Pero para las cucharitas para llegar a las cucharitas es muy apto Sí ¿El calzoncillo viejo? Bueno Vamos a continuar Últimas consideraciones Dice Hay que hablarle a las personas Esto no sé A ver Al oído derecho Pero perdón ¿Pero esto es para ser más atractivo? Sí Parece que sí Esto hay Una serie de investigaciones Sí Hay investigaciones El hemisferio izquierdo del cerebro tiene mayor implicación en el manejo de información verbal y el derecho procesa los estímulos no verbales y las emociones negativas Y usted ¿Por qué lado quiere ir? Y para mí por el derecho Usted quiere ir porque Por el más intelectual Que no empieza por lo negativo Es el menos intelectual Ahora ¿Qué le dice? Le dice Soy lindo Soy lindo ¿Qué le dice? No ¿A quién le va a decir? Y para ser más atractivo A alguien ¿A quién le va a hablar al oído así? Ah Pero el hemisferio izquierdo trabaja con la información del derecho Están cruzados Eso no nos importa Claro Están cruzados No Lo que nos importa es cuál hay que elegir El derecho Claro Porque si usted va a encarar una señorita y va al oído correcto Al oído derecho Claro Tiene mucha posibilidad de triunfar Entonces usted se acerca y le dice por ejemplo ¿Está sola? No Eso es una cosa Y además me está Decímelo del otro lado Y todo comió maní No sabe qué comió que anda escupiendo pedazos de cosas No bueno ¿Pero qué le va a decir si no la conoce? Pero primero entabla una relación No le va a hablar al oído inmediatamente Usted conoce a una mujer Ah Y en algún momento de la noche usted sabiendo que el oído es ese le dice algo clave en ese momento al oído Pero entonces es lo más vulnerable que hay el oído derecho Vamos a un lugar más tranquilo ¿Eh? ¿Qué? Que no escucho del derecho Hombres con barba ¿Más atractivos o menos? Más Decimos nosotros Yo creo que más Yo creo que más Estoy No Sí Primero dice que sí y después que no Y después que no O sea depende O sea no sabemos La Universidad de Sydney Una de las mejores Destacó que algunas barbas sí son más atractivas para las mujeres Sí Deben ser Y otras no O sea Estamos hablando inútilmente No bueno Es que Para mí deben ser las barbas bien recortadas prolijas Yo creo que al revés No Usted porque habíamos quedado Claro Usted Que parecía un hinchera Bueno Pero la barba muy recortada Lo que pasa es que si es muy desprolija usted da sucio Pero si es muy prolija Parece que no se va Da que Que le interesa solo su aspecto ¿No vio esas barbas que son de barbería? Sí Horribles Que parecen O la cara que tiene uno cuando sale del peluquero Claro Sí Una cara de Una cara todo prolijito En el espejo Y sos un imbécil Es ñoño Es medio ñoño A mí todas mis novias se aprovechan para dejarme cuando vuelvo de la peluquería Porque es el único momento que sale No me ves más Olvidate que he existido No Vio que los peluqueros le dicen Ya no Pero creo que antes lo decían Que hay que esperar que se acomode Sí Claro que sí No se sabe qué Pero Es como la blande del auto Sí Todos te dicen los peluqueros Para no confesar que te asesinaron Sí Claro Hay que esperar que se te acomode ¿Dos, tres días? Bueno Muy lindo este informe Muy completo Muy lindo este informe Si no somos lindos ahora no somos más Acá hay también labios rojos Sí Eso Por ahí es el caso de Hombre con mucho vello Yo creo que demasiado Deseado vello por ahí es contraproducente Depende en dónde Claro Antes era bien considerado Ahora Ahora qué pasó Sí Me parece que no le gusta tanto No Claro En un tiempo gustaba mucho el hombre pelu Claro El hombre pelu Sí, sí, sí Acá Y nada más Hermoso Hermoso El informe Y los labios rojos Para la mujer ¿A usted le gustan los labios muy pintados? A mí me encanta ¿Ah, sí? Sí Cambia Una mujer en una actitud normal sin pintarse con los labios pintados rojos Está diciendo Es una confesión No, bueno No, bueno Yo no me atrevo a decir una cosa así Los labios pintados rojos Por radio En esta radio Menos en esta radio que parece tener inquietudes políticas Bueno, bueno Me encantan Bueno, pero no es para ponerse así Los labios pintados De rojo No de otros colores Quiere salir un rato No Salga a tomar aire un rato Claro Bueno Y después seguimos Me parece que De rojo Ojo que hay colores más mortesinos Cuidado porque acá hay lugar de las compañeras Sí Por ahí están Se han pintado los labios Cuando lo vea venir usted Y bueno No, pero Ya fueron al baño Fueron al baño A sacarse el maquillaje Claro A limpiarse El lápiz labial tangí Yo me alegré Cuando se puso de moda El pintarse los labios de rojo Hace pocos años ¿Cómo hace pocos años? ¿Sí? ¿Fue hace poco? Me parece que fue Por la película Siempre estuvo Alelí ¿Cómo se llama la película esa? Amelí Pero eso no es Hace pocos años Amelí se estrenó Amelí La chica aquella Amelí Es mi tía abuela Bueno Esa pelín Pero no era una chica Tan linda tampoco Bueno Que fuera posible salvarla Con una pintada de labios Bueno Pero al señor le gusta Bueno Pero ahí ella se pintaba Me parece que Ahora veo que a veces El 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 Rouge Berreta De mala calidad Sí Le mancha los dientes Los dientes Que se había hecho Todo blanco Los dientes rojos Sí Claro Queda fulero Los dientes rojos Y los vasos Con pintado de rojo Le mancha todo Las manos Ah Las copas Los vasos Queda todo Con la pintura Sí Bueno Extraordinario Bueno Veamos mensajes Mensajes que llegaron Al whatsapp de la venganza Que es 11 12 6 5 8 5 5 5 9 5 5 5 5 8 0 Marí Eh Maestro ¿Sí? qué lindo sería un streaming con Darío Stanreiber bueno un streaming un streaming para verlo en la computadora bueno hoy escuché un programa de ustedes con Dorio mamita habla sin parar un capo el muchacho dice María Elena cuál es el muchacho este muchacho a uno que le diga muchacho cuando ya no lo es vino ese muchacho es como dijo Borges sobre Vargas Llosa cuando fue este qué dijo Vargas Llosa lo fue a visitar a Borges a la casa y estaba muy sorprendido por la austeridad de la casa de Borges porque vivía en un departamento chico de tres ambientes y parece que le hizo mucho énfasis en esta charla que estaba tan sorprendido y Borges dijo que había ido un peruano a la casa que se ve que trabajaba en alguna inmobiliaria porque estaba muy muy pendiente del departamento qué malvado los escucho todas las noches a veces después de la primera hora me duermo disculpas los admiro me hacen reír mucho porque no escucho la segunda bueno Nancy gracias Nancy qué tal vengadores negro pasé por el pasaje de Ixépolo preguntando por las pastillas de haber leído y me dijeron que nadie las quiere que ahora esas pastillas que alguna vez dijimos que uno las probaba y leía libros claro te lo daban por leído este ahora las pastillas que están de moda son las pastillas de haber vivido ajá te las tomás y te morís sí ese quién sí bueno recordé hace algunas décadas siendo más joven que mi abuela me pidió que barriera y yo estaba leyendo Oscar Wilde y no quería dejar de leer entonces abrí el libro apoyé el extremo en el borde superior sí y empecé a barrer sin dejar de leer parada en el mismo sitio mi abuela me vio me agarró el libro y lo tiró de Roberto bien soy una joven borrega que hoy cumple 40 años espero sus saludos con las mismas eh esvane desde Santa Fe feliz cumpleaños esvane la insistencia es un entretenimiento que evita comerse las uñas dice pero después de un tiempo se desvanece la esperanza y ya no quedan uñas propias todo esto dice Raquel ya con los dedos en carne viva los esperamos en la república de Jujuy vengadores dice Norberto hay que sí este gradual ¿se acuerda del gradual? sí me acuerdo me está haciendo reír mucho me auto percibo a las carcajadas y dale con los golpes a la puerta o en la pared de la vecina hay muchas personas que acá que golpean las puertas sí sí bueno yo no tengo más saludos desde Málaga de la malagueña salderosa con dos bonitos ojos debajo de un par de cejas bueno qué más qué extraño instrumentación con una orquestita sí atrás había algo sí sí me confundía unos violines ahí atrás saludos a los tres y deseando que pasen algún día por el sur dice Gabriela ¿el sur de qué? de España calculo porque era de Málaga ya más al sur de Málaga se termina España bueno creo que hacer una pausa por favor continuamos en la venganza será terrible recuerden que nos pueden visitar en nuestro sitio web que es lavenganzaseraterrible.com y allí van a encontrar todos los datos acerca de nuestras presentaciones en distintos teatros del país y del mundo se lo digo así claro este sábado sí Madrid sí la venganza será terrible teatro Gran Vía de Madrid sí y las entradas están en grupos media las que quedan o ingresan a lavenganzaseraterrible.com y ahí mismo digo para la gente de Valencia atención porque ya la otra semana estamos en Valencia en Valencia en el Teatro Olimpia 21 en el Olimpia y el 25 en Barcelona en el Teatro Apolo y muchas otras cosas lavenganzaseraterrible.com hoy vamos a hablar de un misterio casi una sorpresa parece eso más que un misterio podríamos llamarlo el misterio de las cartas de Circleville esto ocurrió allá por 1976 cuando varios residentes de la ciudad norteamericana de Circleville quedan Ohio comenzaron a recibir cartas unas extrañas cartas escritas con letras muy artificiosas bueno en el interior se enumeraban detalles considerados totalmente secretos de la vida personal de los destinatarios por ejemplo vos recibías una carta y en la carta te decía no creas que no sé que vos bla 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 muy bien quien era el misterioso remitente y cual era su propósito misterio a la primera carta de Circleville la recibió Mary Gillespie en serio se llama Mary Gillespie señor una conductora de colectivo escolar de la ciudad ah si es Gillespie es Gillespie claro en la carta el autor acusaba a esta chica de estar teniendo una aventura con el superintendente escolar local que será un alto cargo director de la escuela o algo un escándalo si un escándalo se llamaba este muchacho el superintendente Gordon Macy el gordo Macy el gordo Macy bueno esta acusación fue negada por Mary Gillespie dijo no no sería la primera vez no tengo nada que ver con ese gordo ocho días después Mary recibió una segunda carta y su esposo el esposo de Mary Gillespie llamado Ron Gillespie recibió también una carta la que le había tocado a Ron Gillespie decía que si él no detenía la infidelidad de su esposa su vida iba a estar en peligro lo amenazaban lo amenazaban y lo instaban a terminar la infidelidad de su mujer y como hacía el tipo si es raro es muy raro bueno dos semanas después apareció otra carta donde amenazaba el remitente con publicar la aventura en televisión radio y publicidad ante esto el matrimonio Gillespie decidió contarle a tres personas acerca del episodio se reunieron con la hermana de Ron del marido y y con el marido o sea el cuñado claro que se llamaba Paul Frechur para hablar sobre posibles sospechosos pero no lograron encontrar ninguno gente que los odiara considerara la posibilidad de vengarse por algún motivo las cartas se detuvieron brevemente hasta que un día Ron Gillespie recibió una llamada telefónica que decía que si no ponía fin a su matrimonio moriría directamente tenés que poner fin a tu matrimonio Guile o te matamos Ron Gillespie salió corriendo de su casa se subió a su auto armado con una pistola y se fue más tarde ese mismo día encontraron el auto de Ron chocado contra un árbol y su cuerpo exánime dentro del auto curiosamente llevaba la pistola y había sido disparada pero la razón del disparo o el destino del disparo no fue era seguía siendo un misterio bueno las autoridades de Circleville dictaminaron la muerte de Guile como un accidente causado por el alcohol una decisión que molestó a periodistas del diario de Circleville y en general a los amigos de Ron Guile que afirmaban que él no bebía pero llamarse Ron y no beber la verdad que es un desperdicio porque tal vez por el nombre pensaban que el tipo era un borracho ahora bien Mary Gillespie finalmente confirmó su aventura con el superintendente gordo como se había muerto el marido ahora no le importó dice más si yo tuve una aventura con el gordo Macy pero dijo que su relación con el tipo había empezado después del inicio de las cartas le dio la idea claro eso fue lo que me pasó yo nunca había pensado en el gordo Macy pero cuando empezaron las cartas dije la verdad que no sería mala idea no bueno para mí discúlpeme el sospechoso es Gordon ahora bien las cartas continuaron a lo largo de 1983 algunas iban dirigidas a la hija de Mary ese año el escritor de las cartas llegó a instalar letreros a lo largo de la ruta del colectivo de Mary recuerden decía que Mary era colectivera para que todo el mundo los viera bueno cansada de este hostigamiento ella se detuvo ante uno de los letreros se bajó del coche y fue a arrancar el cartel pero para su sorpresa el cartel estaba atado a una caja con una cuerda y al abrir la caja Mary encontró un arma que apuntaba hacia ella pero por favor era como una trampa pero falló el arma no se disparó pero muy aterrorizada la chica Mary Gillespie denunció el incidente y la policía examinó el arma lo que descubrieron fue que el arma perteneció al ex cuñado de Mary el ya mencionado Paul Frazier aquel a quien habían consultado para ver si tenía alguna idea pero Paul se mostró muy firme en su declaración de inocencia aún así con el arma de fuego como prueba aunque no concluyente las autoridades creyeron que tenían al culpable lo arrestaron por intento de asesinato y lo mandaron a prisión ahora mientras Paul Frazier estaba en prisión él mismo recibió una carta bueno en el programa de televisión misterios sin resolver en el año 1994 resolvieron tratar este misterio de Circleville y fueron al pueblo para filmar un episodio y los productores también recibieron una carta que les recomendaba olvidarse del caso la carta decía olvídense de Circleville y no hagan nada para lastimar al sheriff Radcliffe o lo pagarán caro ¿quién era el sheriff Radcliffe? bueno el alguacil del condado el oficial con más años de servicio que estaba un poco a cargo de este caso algunos creen que el alguacil ocultaba información pero estas cartas no fueron las únicas más de mil cartas fueron enviados fueron enviadas a todo el sur de Ohio muchas de ellas quejándose de la corrupción de la policía algunas de las cartas contenían arsénico estaban envenenadas bueno en 2012 Paul Frazier falleció y aún se desconoce la verdadera identidad del escritor de las cartas la última información que se encontró sugiere que habría al menos tres involucrados en el caso y ninguno de ellos era Paul Frazier se creía que uno de ellos era ¿sabe quién? el hijo del superintendente escolar amante de Mary el gordo Macy mira vos otros suponen que fue un compañero de trabajo de Mary un colectivero que estaba enamorado de ella y la tercera persona sería una mujer la cuñada de Mary Karen la hermana de Ron Gillespie bueno que es la que se había separado de Paul claro el cuñado es que por ahí empezó uno y siguió otro después no estamos hablando del mismo una evidencia que los policías nunca tuvieron en cuenta fue la información descubierta por el periodista Martin Yant parece que 20 minutos antes de que Mary encontrara aquella caja con aquel revólver apuntando otro conductor de colectivo en la ruta de Mary había visto un hombre sospechoso de pie junto a un auto el hombre estaba en el mismo lugar donde más tarde se encontraría la trampa ¿no? la descripción física del tipo no coincide con la de Paul y él tenía una coartada sólida en ese momento específico creen que era un tipo que andaba con la cuñada de Mary es decir con la ex mujer de Paul Fraser y que era su cómplice las cartas dejaron de llegar a mediados de la década de 1990 y no sabían nada en verdad no sabían nada tiran así nombres que notable que no se haya para mí debe haber sido el sheriff sí porque ¿sabe qué? si no habla muy mal de la policía ¿cómo no vas a hacer? te plantás en el correo ¿ves? más o menos me parece que no es muy difícil la letra los papeles impresiones digitales ¿dónde compró esta lapicera? todo eso acá la policía la comisaría que está acá cerca te lo descubre en una semana y bueno bueno me da miedo da miedo me da un poco de miedo bueno ¿usted no recibió cartas anónimas? casi no recibo otra clase de cartas especialmente en el programa son todas anónimas sí 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 yo también he recibido declaraciones de amor anónimo sí 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 y mandé también declaraciones anónimas cuando era chico lo que pasa que la declaración de amor anónima tiene algo no de chico porque de chico está bien pero tiene algo extorsivo porque hay un una disparidad un poder que el otro tiene que no es muy convocante no 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 a mí se me declaran por carta anónima y la verdad no uno tiene que rajar no me causa ninguna gracia no 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 es verdad bueno vamos a escuchar un tango que fue compuesto pensando en este criterio y cuál cartas aquellas cartas aquellas cartas aquellas cartas escuchemos la versión de Carlos Gardel continuamos la venganza será terrible señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento su hijo es un mamerto ayude a que tenga éxito en la escuela claro bueno muy bien es fundamental si usted tiene un padre que no lo acompaña no lo estimula y no lo amenaza bueno seguramente que no va a tributar no y no lo ayuda porque a veces también el padre se tiene que poner con el hijo a hacer los deberes sí señor a mí me gustaba que me lo hiciera mi papá los deberes bueno ahí está yo iba a jugar con los muchachos pero veo que a veces usted ayuda en los deberes y no sabe lo que está haciendo porque le dan las cuentas las hacen diferentes por ejemplo ahora las divisiones bueno yo matemáticas yo ayudé hace poco a mi sobrina a hacer unas divisiones para el colegio a mí yo no y hacen restas que en verdad es la división pero es todo un sistema de resta ¿cómo resta? más extenso la división no es resta que yo no entendía no entendía así porque lo van lo van dividiendo todo con un sistema de resta como no trabajan con las tablas yo no lo sé yo no sé dividir nunca yo tampoco es la primera vez que lo veo y ahora lo enseñan así la cuenta es otra bueno acá dice reúnase con la maestra de su hijo en todo caso si no le van las cuentas de dividir y mejor tener la amiga la maestra tan pronto como comience el año escolar bueno en marzo si busque la manera de reunirse con la maestra a su hijo ya sea en un bar no en un bar no en un bailongo en una fiesta con cualquier excusa ¿no? con cualquier excusa no pero ella lo va a convocar a la reunión de padres e infórmele a esta muchacha que usted desea ayudar a su hijo a aprender dígale con claridad que si percibe que surge algún problema usted desea saberlo inmediatamente claro claro desde su celular desde su celular para que ella lo llame todas las noches para informarle de los progresos o los inconvenientes que tiene su hijo me parece que es una intromisión no porque yo no quise venir a la reunión de padres donde vinieron todos no pude venir por eso vine a verla sola sí bueno pero yo tengo ahora me tengo que ir ya terminó no no pero son dos minutos nada más yo soy la madre de Gobi ¿ah usted es una señora? sí claro no no porque no la había visto bien soy la madre de Gobi él es el padre de Gobi ah usted es bueno un señor claro el señor Gobi usted es la maestra ¿no es cierto? no por favor sí sí soy la maestra mi hijo tiene una gran admiración está enamorado pero si empezamos así está enamorado está enamorado de usted parece que fuera una persona grande como está enamorado no bueno habla de usted de todos sus dones sí en dos o tres días nada más que empezaron la clase está como loco pero sí porque le gustan las clases como las dos la dibuja usted la dibuja una minifalda no bueno no es el yo estoy con guardapol bueno la verdad que lo que me dice bueno nosotros podemos en tal caso yo los invito a un gabinete y podemos directamente dentro de las actividades del gabinete al profesor gabinete dentro de las actividades del gabinete hablamos puntualmente del desarrollo claro de los materiales de la currícula nosotros el año pasado Gobi se llevó tantas materias fue un disgusto para nosotros porque la maestra no lo quería claro bueno bueno y él tampoco la quería a ella bueno puede pasar porque me tiene bronca sí no le dijo no le hizo pero a todo lo demás le pone todo 10 y a mí me pone todo 1 bueno no sé por ahí tuve una mala experiencia yo le creo a mi hijo sí sí porque él no miente a mí no me miente bueno a veces los padres los papis no nos damos cuenta de las mentiritas de los hijos yo lo vi estuvo estudiando yo tengo escúcheme tengo un sexto sentido sí bueno que me permite jurarle a usted que mi hijo nunca me falta la verdad yo le pregunto sí hiciste sextos sí cómo cómo es esto ah hiciste esto sí y él le dice la verdad y él me dice la verdad no bueno no pero no sabes si él me dice que no señorita seguro que no fue de todos modos me parece papi le puedo decir sí por favor no no papúa si querés no no porque acá trabajamos con los papis y las mamis ajá entonces para que podamos tener una relación directa y franca te voy a decir papi bueno yo te voy a decir chiche no bueno si tú eres mi chiche tu chiche soy yo no 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 pero a mí me parece que no vamos a poder avanzar en la reunión al contrario yo creo no no acá Rubén el tema es nuestro hijo no no por eso no desviemos la atención está bien señora pero yo le digo al papi que y a mí cómo me va a decir señora como señor papi y señora sí es así porque hay como yo noté que hay como una un ir y vuelta entre nosotros señorita es lo didáctico es así lo didáctico se establece una transferencia de este modo ¿verdad? hay mentiritas que le dicen a los papis los chicos y que a veces son parte del proceso de aprendizaje ¿sí? por ejemplo usted o vos pero me faltaron 50 mil pesos el otro día sí faltaron 50 mil pesos me acuerdo había cobrado el sueldo el día anterior ¿y qué fue Gobi? él dijo que no pero después yo lo vi comprándose 50 mil pesos de bolitas es un niño viejo teniendo la playstation todo es un niño de 80 años bueno y usted le cree está bien yo le creo yo pongo las manos en el mismo no está bien por lo que me dice es lindo que la verdad que como papi me parece que está mirando a tu hijo y que por eso podés establecer esa relación cercana lo podemos charlar otro día yo también lo estoy mirando todo el día ¿qué dice señora? yo también lo miro todo el día así lo miro como te estoy mirando a vos así lo miro yo tengo ojos nada más que para él está muy bien eso es muy tierno de tu parte llegado el caso yo lo despierto a la mañana a las 6 de la mañana lo despierto a la mañana yo lo escucho estoy al lado suyo no me grite ¿por qué le grita? no me grite con la leche preparada sí pero la leche la leche pero el caso es que si usted como madre tiene el lugar de la severidad del límite de la disciplina y es la que lo despierta y sí sí se levanta a las 11 interrumpelo o sea usted es la interruptora de los sueños de su hijo ¿lo entiende así? es la que interrumpe el sueño de un hijo es que si mi marido se levanta al mediodía su marido no sé yo la verdad no pregunto yo lo acompaño en el sueño duermo con él eso es muy lindo seguimos roncando los dos mientras ella está trabajando en la casa bueno pero eso habla de un padre compañero sí que es la verdad algo la verdad un poco me emociona perdón si se me quebra la voz bueno está bien ¿querés llorar en mi regazo? ay no sé qué decir ¿qué? no sé qué decir no tenés que decir nena no no es que me sorprende porque es tan ocurrente bueno el nene también es ocurrente y Gobi Gobi también tiene cada salida de baño sí no sí tiene tiene salida el otro día hizo con un con una almohada ¿qué dice señora? que él el Gobi el otro día construyó con una almohada y con ropa interior que me robó a mí y decía que era usted que era la maestra sí y la abrazaba y la besaba sí bueno incluso durmió con ella pero bueno son cosas de niños no digo sí que bueno hay que después yo se la pedí la almohada hay que que hay que respetar me he hecho una siesta está bien se quiso hacer el gracioso un desubicado que cosa ay señora yo lo entiendo como una cosa de humor bueno la verdad que este fue un placer conocerlo bueno igualmente fue un placer conocerlo yo salgo todos los días a esta hora salvo los martes perdón señora estoy terminando de hablar yo puedo venir el martes los martes salgo en otro horario que después se le manda una notificación ahí está como a todos nos manda la notificación bueno es una forma de decir le mando a usted la notificación ¿le parece? por favor y le digo los martes bueno si le parece estoy acá nomás igual bueno estoy acá nomás bueno la verdad un placer con nosotros los felicito porque con padres así tengo esperanza en la Argentina en el futuro no me diga en el futuro de estos de estos niños bueno gracias señora nos vemos pronto Chiche gracias papi no me gustó nada la maestra no me gustó nada a mi me pareció muy simpática muy bien y muy bien informada no está preparada para el cargo no está preparada es una nena vos vos porque ¿sabés qué? le tenés envidia no no porque vos querías ser maestra y no pudiste aparte una desvergonzada como tenía prácticamente el guardapolvo semiabierto bueno esas son cosas que la ves vos yo no presto atención a esos detalles y para finalizar dos palabras bastan gracias oficinanerd.com pasión por el podcast un saludo